Coalfa 3 adelante Coalfa 3 gol, xilófono Víctor Ahora sí que me va a dejar sordo Coalfa 3 gol, xilófono Víctor 5-9, Roger 9-20 por aquí, gracias 9-40, aquí va a ser Alfa Mai, 7-0, India, aquí va a ser Aquí va a estar y aquí va a estar Italia, Zeranda, Otto, Florida, Papa, Florida, Roberto, 5-2 Gracias, mire, aquí va a ser Alfa Mai, 7-0, India, aquí va a ser Station United, November, Station United, November, United, November, call again United, 3-3, United, November United, United, November Ok, Roger, Zeranda, thank you United, Romeo 3, United, November, 5-9 Encuantic, ¿Anamurtad? 2-3, United, November, 5-9 2-3, Estadoslauf, 21 Economic,performance, suburban, 2015